¡Muy buenas noches, señoras y señores! Permiso, yo pido a ustedes primero, para hablar dos palabritas, pues vengo en nombre de esta familia, llena de gozo y contento, para hacer entrega al casero de un sencillo cerramiento. ¡Viva la honra de esta casa y la dama que honrarla hizo! Después de haber escuchado sus palabras tan floridas, doy a nombre del casero las gracias finas y cumplidas, pues aunque lindos no somos de tanto merecimiento, con gusto le recibimos este noble cerramiento, y la recompensa le dé el Dios Todopoderoso. Hacemos al altar y le damos unas candelas con flores y le damos una plegaria pidiendo sus bendiciones. Pasen y dejen todo en el centro. ¿Y cu情 reactions? Fiu. La lectura y dejen todo, me hagan a símbolos. Pai dejen todo. Las caseras damos un triangle. Hubo que muñeja pidiendo sus orientation. Mencionamos unнем de��고. Por favor, nos lleno pasábamos. Estoy comprendido. Despertáこちら de los huesosаменdeyméticos. Pasemos a la mesa que está servido el chocolate y el pan de yema Muchas gracias Vamos, pasen ¡Gracias! 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 Bajo este arco me presento con mucho gusto y afán para poder complacer a todos los que aquí están Aquí vienen los padrinos con los novios a su lado que hoy en la iglesia de San Carlos Borromeo han logrado un triunfo sin igual Con justa razón cabal hoy encierran en su pecho este lazo tan estrecho del sacramento matrimonial pues se darán un saludo con un abrazo cordial Bienvenidos a este hogar honorables desposados que ante el divino altar fueron muy bien casados Dios les brinde bienestar y vida de muchos años un dichoso y feliz hogar y que sean afortunados Yo los invito a pasar a esta bonita enramada comida bien preparada siempre en el nombre de Dios nuestro Creador infinito digamos salud con un mezcalito y que sirvan la sopa de arroz y enseguida el rico molito ¡Que vivan los desposados y padrinos! ¡Viva! 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 Con regocijo y contento a este fandango he llegado pregunto auditorio honrado por fortuna es casamiento ahora sí que estoy contento de verlos en tal quietud pues no ando en solicitud porque sí fui convidado y en el nombre de Jesús a este fandango he llegado ¡Viva! ¡Viva! Bendito el cielo que hoy se mira, en esta mañana tan anhelada, que estos novios sean dichosos, orgullo de esta morada, y que la Virgen los proteja en este tan difícil camino, y que siempre lleven el ejemplo de sus nobles padrinos. Hoy les doy los parabienes con amor sincero y fino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero cantar mis versos para todas las personas que aquí nos ven. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suscríbete al canal! Pongan cuidado señores, pongan cuidado señores, les voy a cantar chulito, a ver si puedo cantar, a ver si puedo cantar, los versos del chivatito. Corral de las piedras negras, corral de las piedras negras, donde se amasan los chivos, hay corazones ingratos, hay corazones ingratos, sin pechos adoloridos. Y la vuelvo a referir, malvarrosa de Castilla, a ver si puedo cantar, versitos de la Cecilia. ¡Ay, Cecilia! ¡Ay, Cecilia! ¡Ay, Cecilia! ¡Ay, Cecilia! ¡Ay, Cecilia! ¡Yo te lo decía! Aunque tarde o temprano, ¡Ay, Cecilia! ¡Ay, Cecilia! ¡Ay, Cecilia! ¡Ay, Cecilia! Ay que bonitos son los enanos, cuando lo bailan los mexicanos Ay que bonitos son los enanos, cuando lo bailan los mexicanos Son y son, son los enanos, son y son, son mexicanos Los enanitos ya se enojaron, porque a la enana la pellizcaron Los enanitos ya se enojaron, porque a la enana la pellizcaron Son y son, son los enanos, son y son, son mexicanos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La cenona se paseaba en su lucido jardín Cada pasito que daba le rechinaba el botín La cenona se paseaba en su lucido balcón Cada pasito que daba le rechinaba el tacón Charrán, chan, chan de mi vida Charrán, chan, chan de mi amor Por charrandear de mi vida No me he comido esa flor Charrán, chan de mi vida Charrán, chan de mi vida Gracias por ver el video.